¡Suscríbete al canal! ...invitarlos a cocinar desde aquí, desde el patio del restaurante El Pariente, el restaurante del Hotel Beltrán, el viejo bar Beltrán, para que todo el mundo lo ubique, este patio maravilloso rodeado de plantas que ustedes pueden disfrutar cuando quieran. Vamos entonces a llevar adelante una nueva receta para trabajar con ustedes y para darle ideas a ustedes, que es un poco el propósito que tiene el programa. La receta que elegimos para el día de hoy es una suprema. Vamos a trabajar con tres o cuatro cositas un poquito más particulares. Vamos a trabajar con algún sabor agridulce, vamos a mezclar pollo con ananá, con panceta. Todos los elementos que van muy bien mezclados, pero que hacen aquellos sabores por ahí un poquito diferentes. Le vamos a hacer una guarnición, que va a ser justamente palmitos, que los vamos a glasear un poquito, una forma también bastante particular. En general uno asocia el palmito con las ensaladas y ese tipo de preparaciones frías. Nosotros en este caso lo vamos a calentar un poquito y lo vamos a glasear. Y va a ser un poco la guarnición. Y una salsita de mostaza. En fin, yo creo que todos elementos que van a amalgamarse muy, pero muy, muy bien. Y tratemos de que confluyan en nuestro plato del día de hoy. Así que entonces, desde ya comiencen, no me quiero olvidar, desde ya comiencen a llamar. Por supuesto que el sorteo nuestro siempre a la orden. Que Super Gas Megal, la garrafa, la carga que rifa Super Gas Megal. Vamos a sortear otra cena. En fin, comiencen ya a llamar. Tienen ustedes en pantalla absolutamente todos los teléfonos. Y yo voy a comenzar a cocinar para que los tiempos me vayan dando. Y aquí tengo yo una pechuguita de pollo, ¿bien? Una supremita. Media, suprema en algún caso. Hay quien le llama media a esta parte. Hay quien le llama una. Difiere un poco, ¿verdad? El corazón son las dos supremas. Media, suprema es cuando utilizamos un lado solo de lo que le llamamos corazón. ¿Verdad? De una calidad realmente extraordinaria porque, por supuesto, la adquirimos en micro, macro. De un micro, macro. Allí en sus tres locales. Usted va por el sector de la carnicería. Y se puede hacer de una supremita como esta. Que lo único que estoy haciendo yo con el cuchillo es una pequeña incisión. Y en esa incisión voy a colocar una fetita de panceta. Que va a tener dos funciones. Una de ellas es, por supuesto, dar sabor donde ingresa la panceta. Porque el sabor es garantido, ¿verdad? Por supuesto, la panceta ya con su ahumadito y todo su sabor es garantido. Pero además de sabor, por supuesto, le va a dar a la suprema un toquecito más de materia grasa. A los efectos de evitar de que se sequen. Vio que el riesgo que corremos cuando trabajamos con una suprema así sola muchas veces es de que esta se seque. Bueno, ponemos un poquito de panceta y vamos colaborando a que todo esto quede mejor. Y después lo que coloqué ya fueron trozos de ananá que coloqué adentro. Bien sencillito, ¿ven? Ahí está, bien sencillito. Lo cierro solamente con la mano y ahora lo voy a sellar al sartén. Lo voy a llevar entonces directamente a nuestro sartén. Con un toquecito de manteca. Voy a agregarle además a la manteca un poquito de aceite. Y ya coloco aquí nuestra supremita para que se vaya sellando. Voy a colocar ahora un poquito de manteca para que tome coloración trocante. Voy a subir aquí, voy a prender el otro fuego que tengo aquí. Que por supuesto está alimentado con el gas de Megal, la nueva energía de mi país. Y que lo va a calentar rápidamente. Entonces, ven, prendí el otro fuego. La voy a sellar. Y después voy a colocar un poquito más de manteca. Porque por supuesto en esta manteca voy a saltear después el ananá. Y voy a terminar de hacer la salsita. Con la cual vamos a napar a nuestra suprema. Así que entonces, ¿vieron? Bien, pero bien sencillito. Suprema, ananá. Yo en este caso tengo el ananá que tengo en lata. También, por supuesto, pueden pasar por cuatro hermanos. Si quieren trabajar con ananá natural, ahora viene el veranito. Y en veranito el ananá natural abunda. Y queda con un muy buen costo. Entonces es ideal. Estos platos son ideales para trabajarlos con ananá natural. Porque si bien el ananá natural es un poquito más ácido y más duro. Como lo estamos utilizando para cocinar. Si lo sometemos a la acción del calor. Es realmente muy, pero muy, muy bueno. Y queda muy enterito. Y ahora sí, ¿ven? Yo voy a agregar un poquito más de manteca. Ahora sí voy a bajar el fuego nuevamente. Y voy a dejar que se vaya cocinando la supremita bien despacito. Aquí en nuestro sartén. Y esta manteca, con todo el sabor, con todo el cubo de cocción, es la que voy a utilizar para hacer nuestra salsa. Así que entonces ahora yo voy a ordenar aquí un poquito la mesa. Voy a traer los palmitos para trabajar también con la guarnición. Unos minutitos más de cocción a la suprema y la voy a retirar. Mientras preparo todo eso, entonces damos paso a nuestros auspiciantes. Regresamos desde aquí, desde el patio de este restaurante maravilloso. Y es el restaurante El Pariente. Ya regresamos con ustedes. Adelante. Impecable. Ahí está. Entonces, ¿ven? Ahora sí, yo voy a retirar nuestra pechuguita que ya está doradita y casi cocida. La voy a retirar. Y les decía, agrego un toquecito más de aceite. Con la mantequita, el aceite y todo el jugo que quedó del pollo, voy entonces a confeccionar nuestra salsa. Y a nuestra salsa le voy a agregar un poquito de panceta. La voy a retirar de aquí, así Gustavito lo puede tomar bien. Trozos no muy chicos. Ahí está. Trocitos de panceta y ya inmediatamente entonces, dos trocitos de ananá, ¿ven? Así quedó una pancetita. Ananá, que también lo voy a cortar en trozos no muy chicos para que después se vea nuestra receta, ¿verdad? Para que decore. Va a ser muy poca decoración. Este plato, la decoración van a ser los elementos por sí mismos. Así que entonces... Un toquecito de ananá. Todo esto salteadito con la panceta. Con el sabor que ya teníamos, por eso quedó oscurito, ¿verdad? Porque ya tenemos el jugo de cocción del pollo. Pero no se preocupen. Porque lo que estamos haciendo aquí es fondear, es concentrar un montón de sabores que yo creo que van a quedar muy, pero muy, muy bien. Y que van a ser diferentes, ¿eh? La producción de entregollas y sartenes se traslada en vehículos de Trifty. Trifty Carrental. Buenos autos. Excelentes tarifas. Está, una maravilla, Trifty. Vamos a aprovechar. Hoy le vamos a mandar saludos a todos, ¿eh? Hoy le vamos a mandar saludos a María, a Israel, a Cecilia, a Juan y a Valeria. Porque siempre le mandamos a Giorgio y a Freddy. Sí, pero hoy yo me apunté todos los nombres para no olvidarme de ninguno porque son un montón. El equipo de Trifty es un equipo importante y cualquiera de ellos lo va a atender de un modo realmente fantástico como me atienden a mí cada vez que voy porque necesito alquilar algún vehículo. Entonces, ahora sí, ¿ven? Ya dejé que saltee un ratito la panceta con el ananá. Ahora entonces sí voy a agregar un toquecito de mostaza. Perfecto. Dejar que esta mostaza ahora toma contacto con el calor, se afloja. Y se vaya formando ya ahí nuestra salsita. Esto que tengo aquí es el almíbar. Como yo utilicé ananá del que viene en lata, obviamente voy a utilizar el almíbar de dicho ananá y se los muestro a ustedes para que esto se le haga más fácil. Si yo no hubiera hecho así, tenía dos opciones para hacer una salsa agridulce y esto yo se los quería comentar una de ellas que es la más común, hacer con un poquito de jalea de manzana para que tenga una basecita dulce o de lo contrario hubiera yo hecho un poquito de almíbar, un poquito de azúcar con agua y me hubiera dado el mismo resultado. Como yo en este caso lo tengo porque tengo el ananá en albíbar, quería mostrarles porque además es el modo más sencillo de hacerlo, de aprovecharlo y si usted está con poco tiempo utiliza el ananá que hay en la tita y vio que todo lo podemos utilizar. Y ahí nomás, en dos minutitos yo ya tengo la salsa para mi pechuguita que va a ser una verdadera maravilla y que ahora entonces sí yo la voy a colocar nuevamente a mi pechuguita en su salsa y la voy a dejar que se termine de cocinar ahí. Entonces tenemos pechuguita con ananá y panceta con una salsita de ananá. Y panceta, ven ahí está. Entonces ahora voy a retirar de acá, voy a colocar el otro sartén y voy a trabajar con la guarnición. Y yo les contaba que para la guarnición lo que tenemos aquí son unos palmitos realmente fantásticos. Esos palmitos en este caso son grandes y si lo quiere cortar un poco más chiquito yo los voy a dejar así porque realmente me gustan como están estas fetitas. Y voy a volver a tomar un poquito de manteca. Sigan llamando, sigan llamando a nuestro amigo Sergio Pilón. Así entran todos al sorteo. Les decía entonces un poquito más de manteca. Miren que a veces, yo quiero aclararle porque por ahí me pregunta alguno por qué utilizo tanto manteca. Miren que a veces en la cámara las cantidades parecen un poquito más de lo que son en realidad. Usted ve la cámara con los focos que hacen Gustavito y Gastón. Y a veces parece mucho más, pero miren que no es tanta a veces las cantidades. Y voy a colocar entonces ahora sí ya nuestros palmitos. Aquí a saltear con un poquito de manteca. Y van a quedar muy, pero muy, muy bien. Por supuesto si los tienen enteros pueden trabajar con los palmitos enteros. Voy a ir ordenando un poquito aquí mi mesa. Trabajar ordenado en la cocina. Hay que ordenarla continuamente porque veo que son tantas las cosas que utilizamos. Miren para un platito qué cantidad enorme de ingredientes. Entonces si no la vamos ordenando, llega un momento en el que aquello se convierte en un verdadero desastre. Y pobre del que viene atrás. Si nosotros no somos nosotros después, ¿quién fregamos? Pobre de aquel que viene atrás. Así que salteo en manteca aquí les decía mis palmitos. Una verdadera maravilla. Voy a agregar un toquecito de azúcar. Y con esto le voy a dar el glaseadito. Le voy a dar el toquecito dulce. Y a su vez le voy a dar un poquito de brillo. Esto va a quedar realmente muy, pero muy, muy bien. También manteca, azúcar, palmitos. Una forma diferente. Ve lo que va a quedar muy, pero muy, muy bien. Ahí está. Un toquecito de vino blanco. Por supuesto, vino blanco. Estoy usando un miñagala de Irurtia. Estamos en el mes de Irurtia. Cocinemos con buenos vinos. Entonces ven, ya tomó por ahí el brillito que yo quiero. Ya tienen el saborcito que también pretendemos. Sigan entonces llamando. Y yo voy a ir acomodando un poquito más nuestra mesa. Porque se viene, por supuesto, el emplatado. Dieguito Viera con su recomendación del vino en este mes de Irurtia. Ardo trabajo va a tener este mes, porque son tantos los vinos. Y de tan buena calidad que tiene esta bodega. Así que Dieguito ha tenido muchísimo trabajo. Pero va a estar aquí con nosotros el sorteo de Megal. Tomen nota con tranquilidad. Los dejo con la receta. Regresamos inmediatamente. Pollito tropical. Una suprema de pollo. Tres fetas de ananán almíbar. Dos fetas de panceta. Cien gramos de manteca. Dos cucharadas de mostaza. Media taza de vino blanco. Cien gramos de palmitos trozados. Dos cucharadas de azúcar. Sal y pimienta a gusto. Dos cucharadas de azúcar. Espectacular. Espero que hayan podido tomar nota. Vamos entonces a emplatar. Y para eso vamos a colocar en nuestro plato primero los palmitos. que van a ser de guarnición. Van a estar por debajo. Ahí está. Colocamos también el juguito del glaseado. Impecable. Ahí está. Lo vamos a acomodar. Todo bien. Aquí abajo. Porque van a ser de colchoncito para nuestra suprema. Que la vamos a apoyar arriba. Y ahora sí. Nuestra salsita. Habrán visto que no agregamos ninguna gente espesante. No pusimos ni maicena. No colocamos harina. Por supuesto. No lo hicimos porque utilizamos una buena cantidad de mostaza. Y ya la mostaza de por sí. Lleva maicena. Entonces cuando utilizamos mostaza en general. No necesitamos después darle ningún tipo. Espesante más al plato. Porque ya de por sí. Lo tiene la maicena. Voy a tocar. Miren qué maravilla. Esta albahaca morada. La verdadera maravilla. De verdulería. Cuatro hermanos. Miren qué lindo que queda. Tengo cibulet. Tengo romero. No sé con qué me voy a quedar. Tengo tanto para elegir que me voy a quedar solo con la albahaca morada. Porque me gustó. Y aquí está nuestro platito de hoy. Me lo voy a poner así. Por el 1873. Que nos representa en este lugar tan emblemático. Con su albahaca morada. Este pollito. Agridulce con ananá. Y panceta. A ver Diego. ¿Cuál es la sugerencia que nos vas a dar para este plato del día de hoy? Muy bien. Siguiendo con la bodega de Lurtia. Elegimos la línea Viñagala. Vamos a escoger el Tanat rosado. De esta línea para acompañar. Es un vino dulce. Me parece ideal para acompañar este plato. Que es un plato agridulce. Que es un vino muy suave. En boca con un final dulce. Si bien es Tanat. Al ser rosado. No tiene los taninos. Que tienen los tintos. Lo hace un vino muy agradable para tomar. Más bien frutado. ¿Temperatura Diego? La temperatura se toma entre 12 y 16 grados. Siempre es bueno tomarlo más fresquito. Elegir la temperatura más baja. Para disfrutarlo mejor. Yo capaz que con ignorancia. Pero estos rosaditos dulces. Me hace la idea que van. Cuanto más frío mejor. Yo mejor. Viñagala. Que lindo. Excelente vino. Por ahí una de las líneas. Si se quiere más económica. Si hablamos de plata. Pero no por más económica. Realmente muy. Pero muy muy buena. Una línea muy. De muchísima calidad. Como todos los vinos que elabora Idurtia. Pero digo. Quería hacer un poco de hincapié en eso. Porque. Si bien es una línea. Que no es de las más costosas. La calidad que tiene. Es realmente espectacular. Ahí la relación calidad precio. Yo creo que está muy por encima. La parte en lo que refiere a la calidad. Espectacular. Que vino. Bien vino. Aparte se acercan los calores. Una comida que tiene algún toque. Si se quiere. Hasta tropical. Porque tiene nada. Un vinito dulce. Realmente yo creo que está todo pronto. Diego. Como siempre. Muy. Pero muy acertada tu elección.